y es que si se vale se vale que en ocasiones quieras un tiempo quieras un descanso o quieras tomarte una tregua esto para que para que luego vuelvas con más energía con mucho más con mucha más fuerza y con mucha más creatividad y mira recuerda que cuando vas hacia tus sueños cuando vas hacia el camino que realmente quieres o hacia donde creas conveniente siempre vas a tener tropiezos dificultades siempre te van a tirar piedras siempre te vas a tropezar pero recuerda descansar tranquilizarte fijar el norte y continuar el camino continuar aunque todo se torne difícil recuerda que siempre 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 vale y valdrá la pena si tú lo crees así que antes de rendirte tómate un tiempo tómate un descanso tómate una tregua tranquilízate fija el norte y luego comienza a atacar nuevamente paz que tenga un excelente día y vamos con las bendiciones